Me acaba de hacer snipe, no, no Un poco pesado el rival, no Tiene chispitas, creo que me ha hecho predice con chispitas O sea, snipe Creo que si, vale Esto, no, tío ¡Bro! Ah, que pesado, tío Bien, 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 vale Qué buen veneno le metí ahí Cuidado que me tiraza Toma, rata Rata sniper, bro ¿Qué te ha pasado, ratilla?